Yo tengo un amigo que es muy mentiroso No sabe de otra cosa que solo engañar En su verbo te enrolla, te hace imaginar Para él la mentira es algo natural No sé por qué motivo el hombre es así Pero es que la verdad nunca la puede decir Le pide su favor y él te dice que sí Pero aunque no lo haga también dice que sí ¿Quién es? ¿Quién es? Porque el mundo es así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él es así? Aunque al muchacho no se le puede negar Pero ese gran defecto jamás lo podrá dejar ¿Quién es? ¿Quién es? Porque el mundo es así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él es así? De última noticia me he enterado de una cosa Que se llama Rafael Que se ha de apellido Y esa gran mentira me dejó Más confundido Un saludo, un saludo Un saludo para toda la gente más atleta Pa' verano y pa' el café Ahí les puedo estar en esta minita tarde Jorge me tiró y me dio una ¡Gracias!